La Cámara Penal del Distrito Judicial de la provincia de Duarte aplazó el conocimiento de audiencia en el proceso que inició el regidor Heriberto Teis Miranda contra el ingeniero Iván Otcollado. Esto a raíz de un audio de supuesta extorsión que para la aprobación de un proyecto inmobiliario. A su salida, el representante legal de Iván Otcollado manifestó. En la parte acusadora, Eric Ten tiene cinco testigos que no trajo a la audiencia y por esa razón el tribunal los reenvió. Yo entiendo que sí, es una acusación sin ningún tipo de fundamentos. Él pretende derivar del ilícito que cometió de soborno, consecuencias jurídicas en contra de la víctima del soborno. O sea, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. De su lado, el abogado Richard Tineo, representante legal del regidor Eric Ten, expresó. Nosotros entendemos que vamos a obtener ganancia de causa, puesto que la parte de la defensa ha rechazado, ha renunciado, mejor dicho, a sus medios de defensa, ha insistido en hacer lo que es una defensa natural, puesto que ellos entienden y como personas con raciocinio, saben que no tienen ningún medio probatorio. Entonces, si usted no tiene prueba, porque usted sabe que no tiene la razón, obviamente usted sabe que no va a tener una ganancia de causa, al menos en un sistema judicial estable, y entendemos que el sistema dominicano es estable. Desde tempranas horas, el edil, al ser cuestionado sobre lo que espera en el proceso, agregó. Aquí se habla mucho de cosas que realmente no es verdad, y que él sabe muy bien cómo fue que pasó la cosa, y que bajo ninguna circunstancia a mí me dieron dinero. Y que se debe estar hablando de las cuestiones privadas, porque él sabe lo que son sus familias, y con quién estaban en Estados Unidos. Y yo hace 30 años que vine a este país, y de 30 años me he hecho de dos profesiones, y me fui a jugar béisbol, no me fui como fueron las familias de ellos, quizás no se fueron. Claro que sí, como claro, todos los testigos, claro que sí. Para LPN, su noticiero regional, Joan y Paulino.